¡Titco Select! Y hay que reverificar los sellos Muy bien, no hay nada nuevo entonces Vamos a continuar Y si no me equivoco van a venir algunas personas De las que debemos estar atentos Entonces, ahora tenemos que revisar los sellos Ay, desde aquí me doy cuenta que no tiene sello O sea, no manchen Muy bien, esto ha sido la más sencilla Para darme cuenta que es un documento falso Así que, detenido Ahí nos vemos Ni siquiera me he fijado como se llamaba Pero ya se lo llevan Siguiente Muy bien A ver si este tipo si trae Ah, y esta imagen no coincide O sea, ¿qué pedo? Su aspecto físico ha cambiado Me he operado No mal, pero entonces estaba mejor antes Ahora está más feo Ahí está, muy bien Oh, y resulta que no es él No puedo confirmar su identidad No sé nada Muy bien, otro detenido Vaya que hoy todos están Pues mal Los apenas son dos y No están pasando A ver el tercero, ¿qué nos dice? A ver A ver He atrevit lo is Ok, eso sí coincide Dice aquí que se muda al país Ok, eso también coincide A ver Vamos a revisar el sello Antes que nada Muy bien Eso sí coincide Entonces solamente queda bien Ver que viene de Republia Y viene de Bostán Ok No debería de haber mayor problema Con esta Mujer Espero que sea así A ver si no me equivoqué en algo ¿Me equivoqué? No, no me he equivocado Perfecto Nos viene a visitar el sargento Y... Buenos días Has detenido a siete personas La ratificación no está nada mal ¿Qué pedo? ¿Solo cinco? Eso no es suficiente Sí, ya lo sé O sea, ¿qué pedo? ¿Solo cinco por siete? Mi mujer está enferma Los vecinos no dejan de extender la infección Esto es lo que ha quedado Tras comprar las medicinas Te daré el resto la próxima vez Pues a ver si cumples Si tuvieses a la gente Todo sería más fácil Bueno, muy bien Ya tenemos quizás cinco créditos Por si la llegamos a... A liar Ay, güey Notch Muy bien Sus papeles Bostrad Miguel Viene aquí dos meses ¿A qué dijo que venía? Vamos a trabajar, muy bien Antes que nada Vamos a revisar los sellos Porque eso es lo que está ahorita En auge Y están mal Muy bien Otra discrepancia Este documento es falso Yo no sé nada de eso A detenerlo Vaya que hoy solamente una persona ha pasado Muy bien Ahí nos vemos Siguiente Mikael y... Stephanie Muy bien Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Me muevo... Ah, este es el... Este es este Este es el... Este es Mikael... Ay, güey No Este es el sujeto este Ah, no podemos seleccionar Se supone que lo tenemos que dejar entrar entonces Para dejarle... Para un final específico Es de la orden, eh Después verán... ¿De qué tratar esto? No tiene papeles Y nos darán un citatorio Pero no hay problema porque ha pasado Muy bien Este tipo quiere ver el país Pero este no trae... No trae permiso de entrada A ver Quita esto No tiene permiso, así es ¿Lista uno? Pues sí, güey Este sí no pasa Este ni siquiera está en los nombres que nos han dado Ya pasó el tal... Ay, güey Pero es que esto no me deja ver Ya pasó Mikael Entonces ahora falta Steppenys Si no me equivoco Esta señora no... Oh, aquí está el de ahí Muy bien Iba yo a decir que no tenía el de ahí Pero aquí lo tiene 60 kilos Muy bien Ay, güey Típicas apariencias Incorrectas No sé qué decirles, soy yo A ver Échame sus huellas, pues Ahí están Y... Parece que... Sí coincide Entonces, a ver Coincide Vamos a ver si esto está en regla Entonces A ver si coincide A ver ¿Cómo arreglamos esta discrepancia entonces? Creo que así Ah, discrepancia resulta Muy bien Ya puede pasar Si no me equivoco Espero que sí es así Por favor que no me equivoque Ah, ahí está Muy bien Perfecto Ay, güey Con el chongo de la señora Viene misión diplomática Muy bien Espero que no falsifique también Los sellos de las autorizaciones Pero en... Todo caso Vamos a ver Bueno Esta no dice nada Sobre los sellos Así que técnicamente Oh, no, 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 no No, no, no puede Porque no... No viene No es del Consejo de Naciones Entonces, ne Espero que no me equivoque Espero que no me equivoque Ah, no me equivoque Si es que la autorización Estaba mal Entonces Pues no lo vamos a dejar entrar Nada más Porque sí Oh, esta pesa menos Ah, no Es que está recontrabando Y tiene unas imágenes diferentes Ok Típico que están metiendo Contrabando Madre de mía Ay, güey A ver Esta ¿Qué onda? Quería meter algo aquí No armas ni contrabando Muy bien Otra detenida Espero que al final Sí nos paguen A todos los que estamos Deteniendo En serio Vamos Bueno, ya se la llevan Y vamos con el siguiente El día está cerca A terminar El día número 11 Ay, güey Muy bien Azor Que está entre mi país Muy bien A ver Vamos a revisar el sello Porque creo que eso está mal Ah, no Sí está bien Muy bien ¿Cuánto dice que viene? Un par de semanas Ok Eso está bien Esto concuerda Esto también concuerda Oh, pero aquí dice que es mujer O sea, si es mujer Ok, bueno Parece que sí Vamos a revisar el aspecto físico Y si coinciden Entonces solamente queda ver Que viene de colechia Grestín occidental Ok, no hay problema Adelante Pórtese bien Venga, siguiente Oh, ya se ha acabado el día Muy bien Fin del día número 11 He citado dinero Deja la casilla sin marcar Para quemar Mejora de garita disponible Atajos en el reglamento Para empezar Hoy nuestra familia tiene frío Así que lo que vamos a ahorrarnos Será la comida Paremos la calefacción Y como pueden ver Nos han dado un regalo de Zik La cuestión es que Si dejamos este dinero Vamos a meternos en problema después Porque resulta que tenemos Unos vecinos muy envidiosos Que nos acusarán Así que vamos a Desmarcarlo Vamos a mejorar la garita Para los atajos en el reglamento Y nos quedan 100 monedas Que básicamente nos dan super hábil Ahora para el 4 de diciembre La historia secreta de Arsosca Pararon en el metro de Grestín Muy bien A ver qué sorpresas nos tiene El día número 12 El 4 de diciembre del 82 Muy bien Ay güey Nos está visitando El sargento Buenos días inspector ¿Qué tal se encuentra esta mañana? Espero que bien Tan solo quiero hacerle unas preguntas ¿Qué es esto? Ministro de Información Oficina de Investigación Anoche hubo un incidente En el metro Puede que haya leído algo En el periódico Pararon en el metro de Grestín Ah vaya Está en la primera plana Es esto Creemos que no fue un accidente Sí inspector Creemos que fue obra de un grupo clandestino Creemos que algunos de sus miembros Entraron por esta aduana Así que hemos querido Pertinente hablar con usted ¿Alguna vez ha visto algo parecido a esto? Este No Parece ser el símbolo del grupo Y yo aquí con mis símbolos Si tiene información sobre el tema Nos avisará ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí No se preocupen La verdad es que no lo haremos ¿Eh? Se trata de devolverle la placa Y el papelito ¿Ok? Es un grupo muy peligroso Dice él Si hay cualquier cosa rara Informe me Muy bien Vamos a empezar el día Hoy no hay ningún informe nuevo en el boletín Así que Oh Las normas No hay que olvidarlas Y ahora tenemos aquí estas cosas Para ayudarnos Son como tabuladores Muy bien Rield Markov Esto coincide Su nacimiento también coincide La altura Eso no lo hemos revisado Ok, sí coincide A ver Es hombre Viene de A ver Las imágenes siempre salen horribles Vamos a ver los mapas Viene de Arsoska Si no equivoco Muy bien Él sí pasa Pórtese bien Ponemos el reglamento Esto ayudaba Bastante La verdad Muy bien Viene de Emporia Viene de Paso Su sello está bien Ya lo veo Desde aquí No tengo que revisar el reglamento Estará aquí un par de semanas Ok, viene de Paso Validez Está bien El nacimiento Bueno, el nacimiento aquí no viene marcado Aunque aquí en la foto está con unos ojos cerrados Muy bien Ay, wey Esto hay que guardarlo Viene de Emporia Entonces Tiene que venir de Enkyo Ok No debería haber problemas Espero no equivocarme Pórtese bien Ay, me equivoqué en algo Permiso de trafas ¿Es neta? Pero no está falsificado el sello Dios mío Bueno X La vida sigue 87 kilos 179 centímetros Ok, la altura está bien El nombre está bien La caducidad está bien La fecha de nacimiento está bien Y viene de Azosca De Orbech Bonor Que se supone que no debería haber problema A ver, se supone que no No hay problema Usted trata con mucha gente, ¿verdad? Estoy buscando ingenieros Hágame un favor Si veo algún ingeniero Dele mi tarjeta Volveré dentro de unos días Le daré 5 gritos Porque hay ingeniero que me llame Ok, ok O sea Es como para conseguirse promoción Si no me equivoco Y mira, aquí estamos nosotros Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy a visitar a sus amigos Ok, vamos a revisar los sellos Porque luego La cago en eso Ok, eso está bien Muy bien Entonces Ingram Nikifor Es hombre Aquí está con los ojos abiertos Y aquí cerrados ¿Qué onda? Muy bien Esto coincide La validez está bien La cocina de aquí también está bien A ver Viene de Obristan Eso es lo único que nos falta ver Viene de Londas Muy bien No hay problema Pásale Pórtese bien Siempre es un temor Que te vayan a levantar Un citatorio Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Ven a hacer turismo Gregory Warsop ¿De qué vas a placa de la pared? Un reconocimiento a su suficiencia Impresionante Y para esto gastan Una placa Muy bien Válido Ok, eso está bien El de la imagen No aparece Pero Ah, sí es que no aparece Él, en serio Su foto no se le parece Es una foto vieja A ver Écheme sus huellas Lo demás No está Con ningún problema Si no le has conocido Muy bien Discrepancia detectada Lastimosamente No concuerda Así que Ahí nos vemos Qué narices Pero, ¿qué es esto? Eres como la placa Una puta mierda Ah, huevo Ah, huevo Como la placa A la mediocridad Sus papeles ¿Cuál es el motivo? Ven a hacer un poco de turismo Va a quedarse aquí Un mes Oh, acá hay una discrepancia Nombres no coinciden A ver Écheme sus huellas Usted también Sería una lástima Que la tuviera que mandar Al bote Nombre Audrey Garrick Audrey Garrick ¿Qué? Ok Coincide Entonces Se supone que ya está resuelta Esta discrepancia, ¿no? Ok Adelante Espero no equivocarme Perfecto Sus papeles, por favor A ver Ingeniería Oh Podemos darle una de esas De esas cosas Que nos han dejado En las tarjetas de presentación Muy bien Eso coincide El número aquí también coincide Tiene cabeza de espagueti El señor Ah, pero esto está mal A ver Si no me equivoco Ah, no, no Sí está bien Está perfecto Muy bien Entonces Aprobado Le mandamos una de estas ¿Qué es esto? Oh, vaya Portase bien El paso ya encuentra trabajo Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Turismo Se va a quedar aquí un par de semanas Muy bien Datos coincidentes Vamos a revisar el sello Que técnicamente No debería de haber problema Y viene de Obristán Vamos a revisar el mapa Viene de Londas ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Bueno Técnicamente ya no Hay ningún problema Así que adelante Adiós No dijo ni adiós El güey Muy bien Sus papeles Ay, güey Yo vine a trabajar aquí Duración de su estancia Un par de ¿Es neta? A ver, a ver ¿Cómo que un par de días, güey? Ay, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Por colecha En la ma... Ma... Adiós, soldados Vaya que me ha asustado Cuando se cerró de repente La jornada concluyó Antes de tiempo Revisó un ataque terrorista Tu hijo enfermado Necesita medicamentos Este es un emblema de vivienda De clase 7 El alquiler aumenta a 30 Y la calefacción Como siempre a 10 Y sí, te ha vuelto a dar dinero Deja la casilla sin marcar Para quemarlo Ahora nos ha dado más No, pero no podemos aceptarlo Y la mudanza Definitivamente está bastante cara Así que hoy nos ahorraremos La calefacción Y... Ya La mudanza la vamos a dejar de lado Porque no añade nada nuevo La verdad Solamente es una Una... Achievement O sea, un logro en Steam Y ya Pero vamos a dejarlo así Tenemos 3 mejoras 4 pasaportes han pasado Y... Pues listo Estamos empezando Lo que es el día número 3 Nuevo ataque de hombre bomba Cambio de la edición del MDA Y pues entramos al 5 de diciembre En lo que sería El día número 13 Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El episodio número 5 De Papers, Please Espero que les haya gustado Se está poniendo más hardcore Y pues Los terroristas Están como siempre atacando Ahora no solamente Nos piden lo de siempre También nos piden Tarjetas de identidad Como pueden ver Los extranjeros Necesitan esto O sea El reglamento aumentado Por una rúbrica Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita arriba Y su comentario Que apoya muchísimo Y no olviden compartir el video Que también apoya bastante Nos han dejado también Las tarjetas estas De presentación Y nos queda aún Un visitante Que si no me equivoco Es Stephanie Pero bueno chicos Yo soy MoraGamer Y nos estamos viendo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!